¿Cuáles son los medios, los elementos que tiene para acreditar esas afirmaciones? De manera que acá estamos atentos a la investigación que adelanta, que está adelantando la Fiscalía General de la Nación. Olmedo López ha dicho mucho. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia acaba de llamar, René, le cuento al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el secretario de Transparencia, y también llamó al mismo presidente de la República a declarar en el marco de esta investigación. Y hablando del presidente, vamos a reaccionar a la respuesta, que es muy buena, muy buena porque dice cosas muy ciertas de las que tú acabaste de decir, referente al escándalo que sí han sacado de los contratos entregados al ELN en el gobierno de Iván Duque, dice el presidente de la República. Entonces, un proceso de paz cuyos miembros de la Comisión Negociadora incluye miembros de la oposición, miembros de la oposición, que cuenta con presencia de la Iglesia Católica, que cuenta con la presencia de los militares, que tiene como garantes a países extranjeros, cuyas reuniones tienen un acta pública, se enredó en una sucia transacción corrupta de contratos. Dice de manera irónica el presidente de la República, qué manera tan sucia de usar algo tan sagrado como la paz en rebajar penas sin devolver la plata robada. Un sablazo directamente al señor Olmedo López y dice el jefe de Olmedo era yo, como yo soy el responsable de la política de paz y no una congresista de otro poder público a la que hasta este tiempo de mi periodo conozco, hablando de la representante de Arauca. Mientras la violencia está al servicio de la corrupción, la paz no. Las negociaciones de paz con el ELN solo han logrado un primer punto de compromiso político. Cualquier financiación con el ELN, tal como sucedió con las FARC, se daría en la fase final de la desmovilización definitiva de la violencia y jamás se daría a través de la contratación pública. Señores, el ELN ha atacado muchísimas veces al gobierno. ¿Usted se imagina, René, darle esa arma, el ELN, esa arma política de transar con el ELN, darle contratos al ELN y después de que se rompan las negociaciones, el ELN salga a decir, ah, pero cuando ustedes me daban contratos, o sea, ¿se imagina el absurdo? Sí, claro. O sea, es que es una cosa absolutamente imposible de ver. Y ahora, y si fracasan las negociaciones, ¿qué va a pasar con los contratos? ¿Cómo los ejecuta el ELN? ¿Cómo se pierde la plata? ¿Cómo se va? A mí se me hace que ahí están induciendo error a la justicia. Y póngale cuidado. En gran medida lo que están haciendo los medios de comunicación es excusando a Olmedo, pintándolo como inocente, para que si el único que termina hundido sea Olmedo, la sociedad colombiana se vaya encima del gobierno, porque Olmedo es una santa paloma que dijo la verdad. Estamos tan acostumbrados. Mire, es que la verdad, la verdad, si estuviésemos en otro gobierno, Olmedo habría hecho todo de buena fe, como se robaron la plata de réplica. Sí, sí, claro. Es simple y sencillo. Es un show mediático muy bien montado para inducir a la justicia y sobre todo para presionar a la justicia. Es que créame que es impresentable que se hayan filtrado cosas tan importantes como el video que estamos teniendo que ver en Caracol. Y Caracol no le va a pedir excusas al país por burlarse de la justicia, por tirarse un proceso, por ayudar inclusive a los corruptos, porque el proceso se está dañando, porque está metiendo la opinión pública dentro de algo que es competencia exclusiva de la justicia. Si nos inventamos órganos de justicia y una normatividad que tiene unos órganos especiales, es para que no salgamos nosotros como opinión pública a pedrear a alguien, sino hasta que haya un debido proceso. Para eso es el debido proceso realmente. Oigan, hace un momento, René, dije exactamente lo mismo en mis redes sociales y recibí una respuesta muy airada de alguien que todos respetamos mucho. Voy a mostrarles en estos momentos para que ustedes vean sorpresivamente la respuesta de esta periodista, la cual admiro. Ahí les voy a poner el trino. No les importa filtrar declaraciones como lo acabé de decir, interrogatorios y testimonios reservados, apenas que los procesos se caigan y todo quede en nada por cuenta de las obtusas actuaciones. Algunos medios de comunicación asociados con la oposición nunca piensan en el bien del país y la búsqueda de justicia. Ojo que dije algunos medios y salta mi amiga y persona que admiro muchísimo, Paola Herrera, y me dice Beto, el que filtra algo es quien lo tiene en su poder, el dueño de la información, que este caso era la corte. Dejen de culpar a los medios que nos corresponde al recibir una información de gran interés nacional, es trabajarla de forma juiciosa, conseguir más pruebas y publicar con todo el rigor como lo hizo Caracol TV. Yo debo contestarle a Paola Herrera que Caracol no presenta ninguna prueba. Caracol lo único que está es transcribiendo lo que está diciendo el medio. Qué pena con ustedes. Es lo mismo que está haciendo. O sea, ¿cuáles pruebas? La 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 gaceta de unas visitas. El mismo ministro está mostrando unos decretos en los que sí entrega unas una un presupuesto a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo por petición del señor. Pero eso eso es público. Eso no es carácter de investigación o eso no se está haciendo a escondidas del país. Me dice Paola que si a los medios nos llega una información de esa magnitud no podemos quedarnos quietos. Y si hubo un error por ser una investigación reservada, ese error es única y exclusivamente de la corte. Perdón, no es error de los medios publicar una información. O sea, se dañan el proceso y lo importante era sacar la información porque a la gente le importa. Pero no, aquí lo importante no es la justicia, que a la larga la justicia es lo último. Pero la justicia viene ligada a la verdad. No sé qué es primero. La verdad, la justicia, la justicia, la verdad. Vienen totalmente ligadas y ese debe ser el fin. Yo sé que a los periodistas no les importa ni eso. Algunos sí. Algunos periodistas como Gonzalo Guillén informan y al mismo tiempo denuncian. Otros simplemente informan y esperan que las autoridades, si se les dé la gana de actuar o no, lo hagan. Porque tampoco son, digamos, fiscales o un periodista no debería hacer esa tarea. Pero, ¿qué tal que yo no hubiese escrito algunos, René? Porque escribí en el trino y decía, algunos. Y pues me extraña la posición que toma Paola Herrera en defensa de este medio de comunicación Noticias Caracol, que se ha equivocado algunas veces. Sobre todo, ¿se acuerda del informe de Casanare que le dieron estatus de narcotraficante a una señora que después nadie se le pidió disculpas a esa señora? Y al sol de hoy no hay ni siquiera proceso con eso. Pero sí condenaron y sí es de donde se agarran para decir que el narcogobierno de Petro y hay un montón de cosas. Y aquí yo quiero hacer una diferenciación. Esto es mera sociolingüística. Dese cuenta que ella no habla de eje de culpar a los periodistas ni al periodismo. Habla de los medios. Y una cosa que sí tiene que tener en cuenta la gente cuando se habla de los medios es que los medios obedecen a intereses financieros y económicos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Un medio es una cosa muy diferente al periodismo como tal. Un medio de comunicación fuerte tiene una agenda política propia. Mucho peor hoy en día, y esto es Noam Chosky, cuando los medios de comunicación son propiedad de los grandes intereses capitalistas y financieros del país. Ahí es donde las cosas hay que cogerlas con pinzas, con pinzas. Y si ellos dicen que la culpa es de la Corte, pues entonces también tenemos una justicia viciada que está haciendo un show mediático porque a lo mejor la justicia ya se dio cuenta que no hay pruebas reales para las condenas o por las declaraciones que da el señor Olmedo porque pues que quede claro, esto está desde hace casi un mes, unos 20 días, que se dio esta declaración. Entonces también la justicia tiene un interés político en filtrar esto. Si la justicia o la Corte efectivamente trabajara, si la Corte trabajara en pro de la justicia y del debido proceso, no estaría filtrando esto. En este caso, la afirmación de Paola Herrera quiere decir que el Poder Judicial tiene un interés político en interferir en el Poder Ejecutivo, lo que da muestra clara de que quienes tienen el Poder Judicial en el país desean generar caos y desorden. Eso es lo que ella está diciendo ahí. No, y está aceptando de manera implícita de que si la información es de carácter reservada, el error es única y exclusivamente de la Corte. Y ahí se daña la investigación y ahí se daña el proceso. Divinamente el procesado va a decir no hay garantías para mí. Yo no sigo cantando, yo no sigo hablando porque aquí no estamos defendiendo a absolutamente nadie. Estamos diciendo claramente que el señor Olmedo tiene que presentar las pruebas y cuando presente las pruebas en este medio alternativo y en este programa que tenemos, René y yo, a tirarle mierda al que le tengamos que tirar la respectiva mierda porque este proyecto de cambio no fue para esto, la gente no votó para esto. Pero mientras tanto, mientras este señor siga con su show barato de medios de comunicación y que cuando quiera proveer una declaración judicial, pues vengan otra vez de esos mismos medios a filtrar esas declaraciones sin ninguna prueba, también tampoco, pues vamos a seguir siendo cautelosos e incrédulos frente a la información que provenga de este señor. Gracias.